Anteriormente en Resident Evil Revelations... Rhyme, eres tú, ¿verdad? Todavía te duele cada tema. No, aún puedo pelear. Es el espíritu. Supongo que no tendrá todo pensado. Pero puede que ni la FBC logre borrar sus huellas esta vez. Que el cielo abrace la tierra con justicia. Raccoon City de nuevo. Y la ciudad de Terragrigia dejó de existir. Parece que llegamos tarde. Hey, vosotros, mirad. Abandonad toda esperanza vosotros que entráis aquí. ¿Abandonad toda esperanza? Creo que eso es de Dany. Te encontraremos, Jill. Te lo prometo. Dany. 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 Mira esto. El barco entero se ha quedado sin energía. El barco funciona con energía de emergencia. El sistema de comunicación necesita la energía principal. Tenemos que volver a poner en marcha la sala de máquinas. Pero no va a ser fácil. Dany. 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 ¡Raymond! Tomad, lo necesitaréis. Como decís, restablecerla no será fácil. Con esa llave atravesaréis el casino en la primera planta. Luego encontraréis un elevador que os llevará a la sentina. Pero antes, decidme algo. No habéis visto a ningún otro miembro de la FBC, ¿verdad? No encuentro a mi compañera Rachel. Maldita sea. No sé nada de ella desde que fue a la sentina. La entrada al casino está en el hall de la planta 1. ¿No deberíamos buscar a esta tal Rachel? Podremos hacerlo, una vez devolvamos la energía del barco. ¡Vale! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 He escuchado algo... Adelante, vamos de cabeza al infierno.